¿Qué es la decoración de la decoración? Precisamente porque estamos remodelándolo, estamos en obras. Y entonces lo que hemos hecho es parar las obras durante tres días para poder venir aquí. Nos hemos traído el material que estaba pendiente de colocar y lo hemos colocado de manera improvisada, de manera que cuando tú llegues aquí estás intuyendo la iluminación, los materiales, el confort que encontrarás en el Aldava definitivo. La formica está revistiendo los muros verticales, lo mismo que las cortinas de terciopelo. La iluminación tiene una luz muy cálida, muy agradable. En un local de restauración puede ser más atrevido, más innovador, más experimental. En casa soy más tradicional, seguramente. A mí lo que más me gusta es trabajar teniendo en cuenta las circunstancias de cada proyecto. Lo que me gusta es captar el deseo del proyecto en el que me han encargado y convertirlo en realidad.